¡Suscríbete al canal! ¿O contigo, Asecas? Contigo, Asecas. Contigo, Asecas. Bueno, cuéntenos cuáles han sido los motivos de la renuncia a la bancada en términos estrictos. Usted hace ya varias semanas, meses probablemente, tenía una voz crítica en muchos aspectos frente al Ejecutivo, pero puntualmente, ¿por qué se decide a renunciar? Nosotros hicimos tres solicitudes. La primera, que tenía que ver con el cambio del nombre de la bancada, de perdón por el cambio a Contigo. La segunda, que se analice la posibilidad de que ingresen a la bancada personas que se habían alejado, como Pedro Lechea y Salvador Jerezi. Y la tercera, una solicitud de licencia, para que de esa manera se calmaran las aguas y pudiéramos nosotros procesar cualquier tipo de diferencia. Las tres cosas fueron negadas. ¿Quién las negó? Pero la unanimidad de la bancada. Ahora son nueve. Que son nueve. Asistieron siete, pero por teléfono se manifestaron los otros dos. Entonces, ante la imposibilidad de un diálogo e iniciar un proceso de sanción por la discrepancia, pues simplemente esa es la antipolítica, ¿no? Uno no podía continuar y decidir renunciar. Gilbert Violeta se ha referido a la perversa tiranía, que bueno, es un término bastante fuerte, que no sé si corresponde a una democracia, pero bueno, eso es lo que él ha señalado. ¿Quién es la voz cantante en esta unanimidad de la bancada que usted escribe? Yo creo que el vocero, en todo caso, ¿no? No encuentro otra persona que pueda estar teniendo una actitud así. Es muy disperso el asunto y tal vez ese es uno de los problemas, ¿no? Lo que sí hay es un autoritarismo galopante. ¿Que proviene de dónde? ¿De esta vocería, en todo caso? No, pueden tener algún vínculo con otro lugar. Lo importante es que como bancada, hace mucho tiempo que no hay discusiones amplias sobre políticas públicas, hay una serie de contradicciones, hay cuestiones que tienen que ver con impedir que las personas planteen lo que puede ser una crítica. Ellos se autodefinen como personas alineadas por completo a Palacio Gobierno. Yo creo que eso no sirve en materia política. Y por otro lado, creo que las bancadas son la expresión política de los partidos. Y en ese caso ellos no quieren reconocer esa situación, se jactan de ser independientes. Yo creo que eso es lo que configura un grave problema en el sistema político actual, ¿no? Pero digamos que en el fondo, ¿cuánto difiere lo que ustedes reclaman como estrategia política de lo que está realizando, ya sea Palacio o cuánto difiere de lo que era el programa de gobierno original, que siempre también es un argumento referente? Hemos visto hace no mucho a Gilbert Violeta apoyar abiertamente a Martín Vizcarra, ¿no? Por ejemplo, en su encontrón con el fujimorismo y cómo devino en el tema del referéndum. Y también en el tema de la lucha contra la corrupción, en la Junta Nacional de Justicia, en la Comisión de Constitución, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Dónde están las diferencias? El tema es mucho más complejo. Yo no entiendo una bancada que sea una suerte de mesa de partes o que tenga una función notarial, que nos enteramos de lo que acontece por los medios de comunicación o simplemente se nos indica que hay que hacer esto y nosotros aceptamos. Eso para mí no es una bancada y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no de ahora. Y en eso se ha convertido la bancada de peruanos por el cambio, que acepta de manera incorrecta desde mi punto de vista, que se le diga lo que tiene que hacer. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con otros presidentes, con tres, Kuczynski, Toledo y Paniagua, en el caso de Paniagua a través de Carlos Ferrero. Y en todos los casos había una especie de Estado Mayor, en el cual un puñado de ministros, los dirigentes del partido, uno o dos congresistas o tres, definían las acciones políticas a tomar y se enteraban de lo que iba a hacer el gobierno a través de esta especie de comité de alto nivel. Hoy en día nosotros nos enteramos de lo que pasa por los periódicos y eso lo acepta este grupo de parlamentarios. ¿Ese mensaje es más dirigido al presidente o al primer ministro? Es dirigido también a los miembros de la bancada que lo aceptan. Y obviamente al presidente y al primer ministro. Durante el gobierno de Kuczynski se intentó hacer, y te digo quiénes pertenecían a la comisión, Alfredo Torne, Jorge Nieto, Basombrío, Mercedes Arauz, Carlos Bruce y yo. Casi todos ministros en su caso parlamentario. Tres parlamentarios y tres ministros, ¿no? Y lo presidía Fernando Zavala. Esas son las formas de hacer las cosas. Cuando dicen que yo no iba a las reuniones, yo he dicho en las instancias correspondientes y en varias oportunidades, yo no creo en los asambleísmos. Reuniones de 15, 20, 30 personas no conducen a nada. Pero dicen que Juan Cheput quiere tener un espacio propio. No, no, no. Él se quiere reunir con el presidente, que él se quiere reunir con Villanueva. Eso es lo que no entienden lo que yo he señalado. Que se tiene que hacer una suerte de Estado Mayor. Con quien sea. O sea, no he planteado yo que tengo que estar allí para que esas personas sean las que definan lo que tiene la línea política del partido. Ahora, pero evidentemente pues ha sido un proceso atípico, ¿no? En el sentido que llega, bueno, un partido que, en fin, tampoco pues es un partido con mucha, digamos, este, con mucha solera, ¿no? Con mucha tradición. Evidentemente es un partido que responde a las siglas del entonces candidato. Yo ahí discrepo contigo, ¿ah? La solera y la tradición se conquistan con los años. Y eso lo podrán decir quienes en 5, 10, 15, 20 años evalúen a contigo. Es un partido joven. Eso es lo que corresponde. Porque también hay partidos que pueden tener solera y tradición y, mira, no tienen ni tres parlamentarios. Bien, correcto. Pero a lo que voy es que, bueno, este partido que comenzaba su recorrido, si queremos, ese desarrollo se ve interrumpido pues por la renuncia del presidente de la República y quien sube es no solamente un invitado, ¿no? En todo esto que era pues la cuota regional, ¿no? Como es Martín Vizcarra, sino que quien toma el liderazgo del gabinete es pues un parlamentario que demanda la renuncia de Kuczynski. Entonces, claro, eso opera, digamos, una dificultad en el camino. ¿No se pudo superar eso por el lado partidario? No, sí. Nosotros lo que estamos planteando es tener una posición de mayor participación en el proceso de toma de decisiones. Y yo creo que desde el momento que se está configurando contigo, con una comisión política, una dirigencia y está estableciendo las pautas para trabajar de acá en adelante, asumiendo que más importante es un partido que una bancada efímera, creo que están colocando la base para hacer lo que necesita el Perú, construir un verdadero sistema de partidos. Yo he señalado en más de una oportunidad que todos los presidentes del siglo XXI lo primero que hicieron fue desprenderse de los partidos políticos y sin ese primer círculo de rendición de cuentas es que han hecho lo que se le da la gana y miren la situación en la que están. Estoy de acuerdo con usted en el concepto, pero en, digamos, en lo empírico o en la práctica, por ejemplo, muchos se refirieron incluso con términos como topo a Salvador Eresi en su momento. ¿Usted se siente cómodo con el papel que ha tenido el congresista Eresi en todo este devenir? Bueno, yo creo que en cierta medida eso fue exagerado, pues es lo que ha tenido siempre, es una relación cordial con más de un miembro del fujimorismo como lo tengo yo. Lo que sucede es que la gente, y esa es la intolerancia que yo no acepto, no entiende que puede haber discrepancias y rotundas discrepancias y eso no significa que se quite la cordialidad. Nosotros hemos visto en la historia del Perú político a gente que tenía diferencias insalvables en lo político pero cordiales en lo social, como Armando Villanueva y Manuel Ulloa, pero sin embargo terminaba el pleno y se iban a tomar un trago al pabellón de casa. Entonces, en Monterrico, hoy en día... Pero dice Meléndez que la poca cordialidad era nada menos que con el presidente de la República, con quienes ustedes se supone que compartían una administración con el gobierno. ¿Y él cómo sabe eso? ¿Y eso es lo que ha dicho Meléndez? Eso él desconoce completamente... Abierta hostilidad, se ha referido a eso. Bueno, pues que la demuestre. Él simplemente habla sin tener ningún sustento en sus palabras. Yo tengo una relación muy cordial con el presidente a tal punto que fui invitado a España. Dije al presidente, como estoy en la subcomisión, no puedo asistir. Y eso no significa que tenga yo algún tipo de antagonismo. Lo que pasa es que este grupo de independientes, lamentablemente, no entiende cómo son los avatares de la política, que pueden significar algún tipo de desavenencias, pero eso no debe llevar a que se empiece un proceso contra un grupo de personas que piensan distinto. Eso a mí me parece inaceptable. La otra crítica que viene por el otro lado es, bueno, en realidad en lo que están interesados Violeta y Heresi, es en cuidar lo que es finalmente una inscripción electoral. Y digamos, el cambio de nombre que evidentemente... El propio Kuchiski no estaba de acuerdo en su momento con el nombre, con que el nombre llevara a sus iniciales. Y que el cambio de nombre finalmente obedece a ir remozando una imagen y abrirse paso ante lo que será el inevitable desgaste, si se quiere ver dentro de la política peruana, del gobierno actual y convertirse como en quien advirtió de todas estas falencias y que Juan Cheput incluso podría integrar esa plancha presidencial en el año 91. ¿Qué responde? Eso sería rezanable lo del desgaste si el gobierno tuviera en estos momentos 10, 15, 20 por ciento. Pero nos estamos marchando cuando el presidente tiene 60 puntos. Por lo tanto no podemos hablar de un desgaste. Y tiene una proyección positiva. Pero comienza una bajita. Esta es una cuestión más de desgaste de dignidad, en la cual nosotros lo que queremos es ser un partido efectivo de gobierno, no un grupo de personas que aceptan lo que les dicen sin participar en el proceso de toma de decisiones, no tienen de hacedores de política nada, pues simplemente aceptan lo que viene de los ministerios y a último momento, y yo en ese papel no me veo. Entonces yo creo que acá lo que sí hay es un proceso de reconstrucción partidaria que está generando mucha expectativa positiva y agradezco de paso a aquellos que han contribuido a que posicionemos el logo del partido tan rápidamente y vas a ver tú que vamos a ver más de una sorpresa que se va a empezar a manifestar cuando anunciemos a la nueva bancada del grupo parlamentario Contigo, que debe ser en dos o tres días. ¿Quién? Bueno, ahí estaría Olechea, ahí estaría... Estaría Pedro Olechea, Salvador Jerezi, Gilbert Violeta, Marita Herrera, con la cual tenemos mucha cercanía. El pastor Rosas. Jorge Castro, el pastor Julio Rosas, ¿por qué no? Con él todavía no hemos conversado, pero yo creo que podríamos llegar... ¿La bancada liberal no va a ser la bancada? Entre siete u ocho personas. Mira, yo creo que es importante el debate de las ideas. En esos momentos a las personas que tienen un pensamiento progresista, la bancada liberal, nadie les está contestando en el Parlamento. Y uno se veía limitado por el hecho de que como habían corrientes al interior del Parlamento que acumulaban con ellos, al final uno no podía expresar su posición. Yo creo que en la medida que se enriquezca el debate de las ideas, pues bienvenido sea. Ahí hubo también una discrepancia con respecto al plan de gobierno, porque me parece que Jerezi es el que dijo que el plan de gobierno de PPK no incidía tanto en estos valores liberales o demás. Y aquí Alberto Belagunde respondió que él había estado en la elaboración del plan y que eso sí estaba en el espíritu del plan de gobierno de PPK. ¿Qué respondería entonces? Bueno, esa es una polémica entre ellos. Yo estoy de acuerdo con algunos aspectos puntuales de Salvador. No sé qué habrá contestado Alberto, pero en lo que sí estoy de acuerdo con Salvador Jerezi es que nosotros tenemos una posición en este momento más vinculada a lo social cristiano. Ya. Que no es el opus dei, como de manera ignorante dicen algunos por ahí. Es lo que pudo ser el PPC en algún momento, por ejemplo. Así es. El social cristianismo, la democracia cristiana, las encíclicas se manifiestan a través de la doctrina social cristiana o el social cristianismo. Entonces, lo que eso plantea Salvador es... Cristianos pero no cucufatos, podríamos decir. No. No tiene nada de cucufato, mira. Por eso digo, cristianos pero no cucufatos. Por supuesto, podríamos señalar eso. Aún más, con el concilio Vaticano II, la iglesia se abrió y empezó a tener un enfoque mucho más social. Si algunos pretenden de que eso está mal, tener una posición discrepante y una concepción distinta de lo que es la familia o de lo que puede significar la vida, y cuando hablo de la vida hablo específicamente del aborto, de las cunas salvadoras versus la muerte quirúrgica, entonces eso está mal, que no se permite ese debate y nadie tiene por qué satanizar a nadie. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo planteado por Salvador. Un capítulo previo de este sisma o de esta separación final fue la filtración de algunos chats donde de alguna manera se daba a entender que Mercedes Arauz había sido muy crítica del presidente Vizcar, pero esa filtración de chats parecía muy orientada precisamente a eso, porque eran chats que venían de varios meses atrás. ¿Cuál es su relación con Mercedes Arauz? Mercedes Arauz ha sido un elemento importante para esta digregación, ¿no ayudó a la cohesión en todo caso interna? Yo creo que ella ha asumido más el rol de vicepresidente y eso le consume más tiempo que el de estar al interior de la bancada. Mi relación con ella es buena. El señor Villacorta... Además, mira, hay una circunstancia especial. Luego de esos chats, yo pido mi ingreso al chat, de esos chats que se filtraron, porque la persona que los administra, que era una señorita de la bancada, no me tenía considerado. Entonces, mi acceso a ese chat, y yo ni siquiera sabía que existía, es desde mayo y creo que la conversación se da en abril. Bueno, es que mis preguntas en realidad van por el lado de que siempre he considerado que usted parecía estar fuera de esa línea. O sea, no sugiero que usted haya filtrado los chats. Más bien, va por el lado de decir si está usted realmente seguro del paso que está dando. En eso se resume. Ah, por supuesto. Yo estoy completamente seguro en todo momento. Hay quienes dicen del otro lado que no está tomando la mejor decisión. Bueno, pueden pensarlo así. Yo soy un hombre de partido. Yo hace tiempo tenía la decisión de incorporarme a Contigo. Y aún más, yo había señalado desde hace mucho tiempo que yo no me inscribía por una sencilla razón, que no cambiaban el nombre. Por eso cuando mi colega, una colega a la cual aprecio, como Yané Sánchez, dice qué bien que después de dos años y medio haya decidido incorporarse, pues se equivoca por desinformación, no por malintención. Porque yo desde el primer día dije yo me incorporo, pero yo no estoy de acuerdo con las siglas. Yo no creo en caudillismos. Busquemos un nombre y yo con mucho gusto me incorporo. Y apenas aconteció, me incorporé. ¿Qué tal Jorge Villacorta, que es otro dirigente importante? Él tuvo un paso también medio accidentado por el gobierno, en una asesoría. Voy a dejarlo con esa pregunta y vamos a regresar después de la pausa para terminar esa parte de la conversación y también hablar, por supuesto, del caso del congresista Yoni Lescano, que hoy se enfrentó a la comisión de Ticaya Oro. Volvemos con Juan Xeput a propósito de su renuncia a la bancada de Perón Le preguntaba, Juan, antes de la pausa, por el papel del señor Jorge Villacorta. Él tuvo un paso, él es dirigente del partido, y él tuvo un paso un tanto accidentado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Fue asesor, me parece, para el tema de pueblos indígenas. Dijeron que se peleó en un momento, se le fue la mano. Entonces, claro, uno se pregunta, él es uno de los dos o tres dirigentes más importantes ahora de Contigo. ¿Cómo ve esa relación? En el caso de Jorge Villacorta se le descontextualizó cuando tuvo el problema con las comunidades en la selva, ¿no? Pero yo creo que él es una persona... Usted lo conoce desde hace muchos años. Yo lo conozco 25 años, más antes del gobierno de Toledo. Y siempre ha sido una persona bien dedicada a lo político, es un operador de primera, es una persona que se le encomienda una función y la hace muy bien. Yo no tengo la menor duda que él va a ser uno de los puntales, y de repente la cabeza de lista de Contigo para el proceso electoral del 2021. ¿Y usted podría ser candidato presidencial? No, no creo que sea esa la intención del partido. Yo creo que vamos primero... ¿Qué es la intención de Jorge? En mi caso específico, en mi caso específico, yo estoy ahorita abocado a la comisión política. Yo no soy hombre que le teme a ningún reto en absoluto. Me encanta el debate y el combate político, en ese sentido no hay ninguna duda, pero creo que ahorita lo que tenemos que trabajar es otra cosa. Y por otro lado, la oferta programática e ideológica de Contigo va a ser empezar a ser comunicada en los próximos días, porque nosotros consideramos que hay un vacío en el debate de las ideas en estos momentos. Estamos en un mundo de personajes con clichés, con frases preestablecidas, pero cuando uno le hace clic a cualquier cosa que dicen, vacío. Entonces, ese tipo de candidatos que se basa en el... Me habla de Julio Guzmán, me habla de... Mira, Julio... Julio Guzmán es una persona... Muchos dirían que Julio Guzmán estaría, entonces que ya volveríamos a sobrepoblar ese... Yo creo que en el caso de Julio es una persona... Ese segmento. Es una persona que va a enriquecer el debate. Yo creo que no podemos juzgarlo por sus dos primeras o tres intervenciones. Bienvenido al intercambio de ideas. Es alguien que va a refrescar a Soca ya durante estos tres años. Pero en la medida que empieza a aportar, pues en buena hora. ¿Y cuál es el perfil del candidato presidencial de Contigo? Yo creo que es una persona que en primer lugar tiene que resumir nuestra trayectoria. Nosotros ya tenemos la responsabilidad de ser gobierno. Vamos a seguir colaborando en ese sentido con el presidente Vizcarra. No vamos a tener una oposición destructiva como alguna persona señaló hoy día en las redes. Sino todo lo contrario. Pero obviamente ustedes ya están pensando en el 21, ¿no? Nosotros estamos pensando como políticos en todo momento, en el mes siguiente y en hoy y en lo que acontezca el próximo año. O sea, nosotros no descuidamos los escenarios. Pero somos conscientes que en este periodo somos gobierno. Y somos conscientes también que nuestra oferta tiene que estar en función de los logros que se obtengan. Son gobierno, pero no son gobierno. No, no son. Mira, el hecho en ningún momento hemos dicho de que no somos. O sea, Pepe Casta en su casa, ¿no? Se ha tomado una foto ahí con Gilbert Violeta, pero... De acuerdo, pero el presidente de la República está donde está gracias a contigo. Ya. Es una cuestión que tampoco nadie puede negar. Podríamos considerar entonces que va a haber dos bancadas oficialistas. Yo soy... Mira, si algo he aprendido en todo el tiempo que tengo en política... Es peculiar, especular las políticas peruanas. Es que las cosas cambian de la noche a la mañana. Y si el presidente de la República se da cuenta de que un grupo de congresistas entusiastas que le saltan al costado diciendo, Chicheño, no le sirve, pues no va a tener ningún problema, como corresponde a un hombre de Estado, en establecer relaciones con otras bancadas que sí lo ayuden a ejecutar las cosas. Yo creo que los hombres de Estado, sobre todo los presidentes de la República, lo que tienen que buscar, más que incondicionales, es gente que le permita sacar adelante sus políticas públicas. Y desde ese punto de vista... ¿Ustedes no le van a cerrar la puerta de la colaboración con el gobierno de China? En absoluto. Nunca habremos hechos, y yo desafío a quien diga que hemos señalado lo contrario. Lo que es todo, es al revés. Lo que nosotros queremos es participar del proceso de decisiones, pues no nos consideramos nosotros invitados ni convidados de pie. Ustedes no van a poder ser, al menos Violeta, y ustedes no van a poder ser parlamentarios en la próxima lista. ¿Cómo dice? Perdón. Ustedes no van a poder ser parlamentarios en la próxima lista, en la primera lista. Ah, no, pero no estoy hablando de la... sino de ahora, ¿no? Por eso le preguntaba por el perfil del candidato presidencial. Pensé que usted me iba a decir que tenga lentes, que tenga traje oscuro, en fin. Pero bueno, todavía esa carta... Todavía estamos muy lejos. Esa carta se la guarda. Como para definir el perfil. Hay quienes cuestionan, para cerrar ahora sí este tema, hay quienes cuestionan, también le comentaba al candidato Gilbert Violeta, ha habido cruces sobre los manejos de finanzas. Entonces, él pareciera que ha querido patearle la pelota, incluso al propio presidente Vizcarra. Hay congresistas que se han quedado en la bancada, ¿no? Que critican más bien lo que fue la campaña de Violeta, que fue muy ostentosa, siendo un relativo desconocido. ¿Se ha hablado sobre el tema de lo que fue el manejo financiero de esa campaña? No, de eso no hemos hablado, pero lo que sí se ha señalado en relación a ciertas acusaciones que hubo sobre la hermana de Gilbert es que el manejo de la campaña no estuvo a cargo de una persona que en la escala jerárquica está en un nivel inferior al comando de campaña. ¿La hermana de Gilbert Violeta va a tener un manejo en este nuevo partido, en este nuevo nombre? No, en ese Comité Ejecutivo Nacional no está. Tengo entendido que ella pedió licencia al partido para dedicarse a cualquier tipo de aclaración. Y desde el partido estamos recopilando toda la información para satisfacer a la opinión pública o las instancias judiciales pertinentes. Hemos visto hoy al congresista Johnny Lescano defenderse, presentar, no sé si podemos llamarlo, sus descargos ante la Comisión de Ética por esta denuncia de acoso que él está rebatiendo con otros chats. En resumen, lo que él está diciendo es que había una relación de confianza con esta persona. No creo que a la señora del congresista Lescano le divierta mucho de lo que hemos visto en estos chats, pero ese es un problema estrictamente privado. Pero un poco lo que él ha dicho es eso. O sea, acá yo no sé si él se refiere a una celada como tal, pero dice que era una relación de confianza y que bueno, cuando ocurre el chat que motiva la denuncia, él pide las disculpas del caso e insiste en que su teléfono fue manipulado. ¿Qué va a pasar con el caso de Lescano? ¿Es tan grave como se está pintando? ¿No es tan grave? Lo que pasa es que desde el momento que se trata de un representante, en este caso un congresista, esto adquiere una connotación completamente distinta a la de cualquier ciudadano. No aprende a usar los chats los congresistas. Pero más que aprender los chats, él tiene que entender que su situación es de ventaja, de poder, de autoridad, una cuestión jerárquica. Claro, cuando él dice, yo he denunciado la corrupción, yo soy limpio, yo lucho contra los lobbies, no estamos hablando de eso. No tiene nada que ver con eso. Indiscutiblemente él ha cometido una falta, inclusive si él dice que le han tomado el pelo a un manipulado, su chat, o que ha sido engañado, bueno, el ser engañado no es una disculpa en política, y mucho menos para una persona que tiene ya 17 años en el parlamento. A mí en lo personal me afecta, pues yo he tenido una muy buena relación con Johnny, pero él tiene que entender que como político está en un grave problema. Porque lamentablemente el contenido de los chats sí connotan, o sí denotan una agresividad en el lenguaje que no puede tener con una dama. Y ahora, hay otras circunstancias. En algunos casos la señora es la que empieza a escribirle a la una de la mañana, pero son cuestiones que ya necesitan ser investigadas, y sobre todo tener cabeza fría, porque mira, en este caso los que condenan a priori, y los que esculpan sobre la base de disculpas ridículas como que son los vigilantes, o que es el que lavaba mi auto, que en este caso es Johnny Lescano, están en los polos que no merece una situación como esta. Yo creo que aquel que tiene que acelerar el caso más que la Comisión de Ética es la Fiscalía. Tiene que haber la secuencia, o sea, tiene que haber la secuencia efectivamente de los chats para entender cuál era la naturaleza de esta relación, por decirlo de alguna manera, y entender finalmente en dónde pues es que podemos ver esa actitud prepotente a la que usted se refiere. ¿Es importante que la denunciante sea conocida en este caso? ¿En las instancias judiciales? ¿Es importante que ella dé su versión directamente? Porque pareciera que haber piezas sueltas todavía aquí. Por lo icónico del caso no es conveniente, porque tenemos que ver en las consecuencias de este caso y en el ejemplo que se da a la sociedad. Hay personas que no denuncian ningún tipo de acoso ni violación porque no quieren ser objeto de escrutinio público. Y en este caso, si nosotros queremos convertir y sacar una elección de este caso, pues se tiene que salvaguardar la privacidad de la señora. Simplemente pensando en eso, para que otras personas que se ven afectadas tengan también el valor de denunciar sin que su figura sea convertida en objeto de conocimiento público. Tengo una última pregunta para que la responda después de la pausa. No lo vimos en esta foto que hablaba, ha circulado en los últimos días. ¿Ha conversado con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué le ha dicho en las últimas semanas? Nos vamos a una pausa y volvemos con lo último de Caracas. Nos queda un minuto para que Juan Cheput nos cuente de este almuerzo que vamos a ver en pantalla. Efectivamente, era Juan Cheput. Yo me confundí en la foto con el señor Villacorta. Bueno, en el country con Pedro Pablo Kuczynski el jueves pasado. ¿Qué nos puede contar? ¿De qué hablaron? ¿Tuvo algo que ver esa conversación con esta decisión de separarse? Bueno, no, en absoluto. Pedro Pablo jamás ingresaría en ese terreno. Ahí lo que, en primer lugar, nosotros queríamos que él se enterara por boca nuestra y no por los medios de comunicación, del cambio de nombre a Contigo y de lo que iba a acontecer el día sábado, que era la convocatoria a la Asamblea, la definición de mi incorporación, la presidencia de la Comisión Política y los pasos a seguir en el relanzamiento del partido. Él es militante, el militante más importante, ha sido presidente del Perú. No está renunciando a Contigo ni mucho menos. No, él más bien, él renuncia a la presidencia para dejarnos el camino libre y él es un militante, como te digo, el más importante. Ahora, él en todo momento ha manifestado una tremenda cordialidad con el presidente Martín Vizcarra, así que las especulaciones que hay de que se habló algo son absolutamente falsas, porque ni siquiera hemos tocado el tema de la relación con Palacio de Gobierno. Interesante. Gracias, Juan Chuput, por acompañarnos en esta jornada. Se nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes en la programación de TV Perú y mañana nos reencontramos con más Caracara. Adiós.